muy buenos días estamos aquí en electronics son report de nuevo en laboratorio pues presentando un pequeño análisis sobre un pequeño artefacto que tienen pues nuestros adaptadores a cdc como en este caso pues es una adaptadora cdc de calidad pues promedia no es un equipo chino el cual promete darnos 24 voltios a 3 amperios con la polaridad en punto central y la parte exterior negativa así que bueno son económicos sabemos que lo son pueden sacarnos algo de algunos apuros estas cosas y cuando lo necesitemos para cuestiones pues nada industriales no no industriales solamente para pues algunas pequeñas máquinas que utilicemos inclusive para herramienta o algo que no sea pues muy digámoslo sin e importante no un equipo médico por decir algo no pues estos adaptadores nada más son para emergencias absolutas inclusive es para nada más saber si funciona un equipo pero ya para dejarlo pues bueno yo tendría pues mis mis cláusulas no 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 es recomendable no son pues fuentes citas que se ven muy bonitas aparentan ser como las originales pero no lo son en lo absoluto y bueno yo en este caso estoy adaptando ahorita y estoy fabricando una herramienta en donde voy a necesitar 24 voltios 2.5 amperes perfectamente me viene esa atención con ese amperaje pero pues al estar haciendo este trabajo pues corte el cable para hacerle una extensión se me hizo pues de buen gusto quitarle lo que viene siendo el pequeño toroidal que tiene adentro o lo que viene siendo la pequeña ferrita que le ponen para evitar un poco el ruido no de la filtración del ruido eléctrico pues aquí se suprime digámoslo así y eso pues es de buen gusto que lo hagan en algunos pues de nuestros adaptadores a cdc pero en este caso en particular estoy tan decepcionado más de lo que ya estaba con las cosas chinas que la verdad son una total decepción y no me callo porque si da coraje que todavía que compras algo que es de muy mala calidad si muy barato claro pero de muy mala calidad y que todavía te vean la cara después de tonto porque esa es la palabra todavía hay una malicia dentro de esa transacción compra venta esa mal esa malicia y esa situación de muy mal gusto es cuando pues yo tengo el cable este pertenece aquí este pedazo donde supuestamente iba pues nuestro núcleo ferroso y me vengo topando de que pues al hacerle una pequeña prueba de dureza como esto aquí está bien duro créanme que estoy apretando con bastante fuerza y no aprieta cuando se me ocurre hacer eso pero con éste miren esto esto está muy blando y dije aquí hay algo muy raro fíjense todo lo que lo puedo aplastar y fíjense que éste ni siquiera lo puedo hacer nada entonces dije bueno entonces qué hay dentro pues d pues de esto que hay y me voy topando que es plástico así que aquí no nomás es una cosa barata sino sin embargo es una mentira porque te ponen y fabrican esto haciéndote creer a ti como consumidor que te están poniendo ahí un pues un cilindro ferroso para obviamente suprimir un poco ese eso ese ruido eléctrico cosa que aquí si está no lo abierto está puesto pero esto es otro que esto es de otra calidad y esto es de aquí así que todo eso me hace pues digamoslo así pelar los dientes no como decimos acá en méxico porque pues es un es un engaño de a a la z es un engaño pues porque se toman la delicadeza y el tiempo de fabricar esta porquería en el molde de plástico de la máquina que hace esto pero es que adentro no trae nada entonces sabemos que es algo muy barato sí pues relativamente barato no es tan barato este no es tan barato pero es accesible entonces la situación es que todavía no alcanzó a dimensionar el grado d pues farsa no de mentira de decirte te hago creer algo pero no es no es cierto solamente te lo hago creer como aquí aquí si está algo adentro pesa de hecho pero acá es plástico es una mentira el cable pasa derecho entonces pues yo quiero ser muy franco y quiero ser muy firme en mis palabras en cuestión de que no nos dejemos engañar y voy a apuntar a un país se llama china en el cual si la verdad nos vende y nos ve la cara de tontos no porque nos prometen algo muy barato claro está barato accesible caemos en esto a lo último todos caemos en esto hay miles de herramientas de medición miles en el cual pues te vas a topar con cosas así cosas que a veces no son tan baratas osciloscopios medidores multímetros cosas en el cual prácticamente pues puedes asegurar a veces que es un buen producto y lo usas por un año y tú y crees que es un buen producto todavía después de un año tal vez porque te haya costado poco y eso lo hace encantador pero después pasa un año explora sus funciones y te vas dando cuenta que una de sus funciones ni siquiera funciona o cosas de estas así que esta crítica va directamente a ese país porque muchos por ahí dicen que hacen cosas muy buenas tal vez si yo a lo largo de tantos años que tengo en esto no he visto algo que sea de buena calidad inclusive carros que están distribuyendo de china aquí marca china si son una verdadera calamidad o sea hay pues ya hasta reviews no entonces vaya está bien véndeme algo barato lo compro todos contentos funciona tal vez por un ratito ok sabemos me costó barato lo barato sale caro pero esto ya es lejos de lo que estoy pagando o sea esto el que tú me hagas algo fabriques algo simulando algo como una protección hacia un equipo delicado pero que realmente yo crea en ti y que cuando yo destape esto como ya lo hago lo hice y que me tope que no es ferrita es plástico esto es plástico vean por favor o sea no son mentiras vean esto de dónde está la ferrita que lleva ahí el núcleo dónde está vean esto verdad por si creían que había un truco acá pues no vean este y ni siquiera lo puedo apretar así que aquí si hay un núcleo ferroso y aquí simula ver uno pero no lo hay así que esto mis amigos es una porquería y es un robo parece que no parece que no pero esto funciona y funciona muy bien en equipos no en equipos entonces no está de o quizá y está para mejorar digámoslo así pues ese ese pues ese paso de la corriente ya sea alterna o ya sea directa regularmente directa entonces este vídeo va precisamente pues para que se den cuenta de verdad que se den cuenta que que si hay algo de maldad en lo que es lo que es la 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 mecánica esa de la compra venta de lo barato chino no si hay algo de maldad aquí está la maldad el que me hagas creer algo y que no sea cierto eso mis amigos es un engaño todo lo chino casi todo lo chino está hecho pues para ganarle una buena suma algo a una baratija empezando desde equipos como estos cosas baratas hasta equipos inclusive médicos y de otras cosas industriales que yo he revisado a lo largo del tiempo y que son una vergüenza vergüenza entonces pues bueno eso es lo que tengo que decirles o me tengo que desahogar porque si la verdad viva lo he hecho en eeuu ya tengo que decirlo porque la verdad cumplen con la mayoría o todas pues las especificaciones eléctricas de seguridad no y certificaciones no compremos cosas de estas porque a veces esto no va así no va a hacer que pues alguien tenga un accidente tal vez no pero hay otras cosas que yo he sabido e inclusive gente muere por comprar una porquería hecha en china no como vaya un concentrador de oxígeno aquí tenemos uno pequeñito en lo personal me ha tocado saber de muchas muertes por porquerías que compra que compramos no y no funcionan al momento prácticamente sacados de la caja esa es el consejo del día y la verdad si es personal muy bien estamos aquí en electronic son report un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias